¿Cuál es su plato? Eugenia, hay un hombre en el baño y yo para allá, acá y de pronto, mire quién es Eugenia, esta de allá que eso no me ha puesto tarta ya, chico Espera que nunca hayas tenido una tarta así No he sido una Está de allá, está de allá No es la cuya cumplea Que me la pase Feli Que me la pase Feli Que te la pase Feli Eugenia